¡Suscríbete al canal! 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 La costilla salada a 2.22 El precio del kilo a 3.98 Pincho de pechuga de pollo a 3.21 El precio del kilo está a 4.99 He cogido también pechuga de pollo limpia en base familiar a 9.75 Esto igualmente la voy separando por pechuguita El precio del kilo está a 4.15 De este me he traído 2 Esa y esta Esta ha salido un poquito más, esta está a 10.49 Pero también porque pesa más Ahí va He cogido solomillo de cerdo a 3.46 El precio del kilo está a 6.98 Me he traído 2 El solomillo me encanta con... O cuando lo he hecho con... Con whisky Un solomillo al whisky O con roquefón Con roquefón también me encanta Ahora sí os hago una de... Una recetita del solomillo con roquefón Bueno, esto ya lo he dicho Este Preparado de carne picada de ternera y cerdo Este ha salido en 2.49 Y... El kilo está a 4.95 La carne picada Os digo que es la primera vez que me la he traído ¿Vale? Porque normalmente a mí me gusta comprar un trocito Y picarla yo Pero como la picadora ahora mismo no la tengo en condiciones No me pica las cosas muy bien Me la he traído así A ver qué tal A mí lo que pasa es que me gusta coger trozos de carne y picarla ¿Qué más? ¿Qué más? Esto no sé si os lo he dicho Porque ya me he liado yo Bueno Esto es fada de pavo a 3.48 El precio del kilo está a 5.65 De este me he traído 4 Esto es fada de pavo 4 De guisar de cerdo me he traído 3 Este me ha salido en 1.62 El precio del kilo está a 3.35 Y este de babilla Este me ha costado 4.56 El precio del kilo está a 8.98 De este me he traído 2 Corteza salada Me he traído este también A 1.6 El precio del kilo está a 2.98 He cogido también unas alitas de pollo Que está a 2.24 El precio del kilo está a 2.45 ¿Vale? De este me he traído 2 2 de alita Morcilla serrana 1.12 El precio del kilo está a 3.99 De este me he traído 4 Y de chorizito igual De chorizito también me he traído De este me he traído 2 A 2.2 El precio del kilo está a 5.95 He cogido también una pluma ibérica El precio del kilo está a 17.90 Este me ha costado 5.23 Fiambre de lomo al horno A 1.84 El precio del kilo está a 4.99 Y por último ya Me he traído traseros de pollo A 3.45 Y el precio del kilo está a 1.59 De este me he traído 2 Este también igual que con el tocino y el huesecito y eso Pues lo voy separando Separo los muslitos para cuando hago cocido O cuando hago el puchero El cardito O cuando los hago pan En el horno Los voy separando Y siempre pues Ahí los voy cogiendo Pues nada Esta es la compra de Del bon sabor Espero que os haya gustado Y ya está chica Que lo siento Por la persona que no tengáis bon sabor cerca ¿Vale? Pero bueno Tengo que demostrar Verá tú Que Vámonos Que tenga que demostrar Sino para que veáis Que compro carne Que compro carne Pero que la compro en un En una tienda de carne ¿Vale? Y esa es la tienda que hay aquí El bon sabor Por eso no sé ya Si vosotros Que no sé El que la tenga O el que no la tenga Pero en fin Nada más Que Ya está Que me despido de vosotros Que le deis a un like Si os ha gustado Que compartáis Que le deis a la campanita Para que cada vez que suba el vídeo Lo podáis ver Y que nada Que os espero en un próximo vídeo ¿Vale? Adiós